Hoy elegimos un consejo político donde todas y todos estamos incluidos. Hoy hemos hecho en esta sesión una serie de reflexiones en torno al proyecto del país por el que vamos a pelear, como el proyecto del país que soñamos y que nosotros sí lo construimos y lo transformamos. Hemos discutido sobre las estrategias políticas de cómo construir ese país y hoy es un día y recibimos de manera contundente, clara, cuáles deben ser las recomendaciones para la vida interna que hoy requerimos y para poder lograr lo que queremos, seguir ganando elecciones, seguir siendo gobierno. Y yo creo que aquí en Hidalgo nos vemos como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hemos construido. Como un partido ganador, como un partido unido. Vamos a tener a la mejor representación para discutir sobre el futuro de nuestro partido a la mejor planilla. Extraordinarios representantes de éxito y hagan un gran papel, un aplauso para ellos, que los motivemos para que vayan fuerte y duro a representar lo que es Hidalgo.